Para hablar de este y otros temas, saludo con mucho gusto al diputado federal de Morena, Hamlet Almaguer, representante suplente, representante legislativo suplente ante el INE. Te saludo con mucho gusto, Hamlet. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. Con el privilegio de saludarte desde el recinto legislativo de San Lázaro. Bueno, a unos minutos de que dé inicio el periodo legislativo, que como tú sabes, por disposición constitucional, inicia el primero de febrero, hoy, y finaliza el 30 de abril. Hoy sesionaremos juntos diputados y senadores, en algo que la propia Constitución denomina como Congreso General. Así es que todo el poder legislativo se une en un recinto, los 628 legisladores, 500 diputados y 128 senadores. Ya muchos de mis compañeros están por acá. Mientras tanto, también se desarrolla la previa de Morena. Y si me permites, un breve paneo para que el público de Sin Censura pueda observar lo que pasa en este momento en el recinto. Creo que sí. Descríbenos, por favor, Hamlet. Pues mira, acá está nuestro recinto legislativo, la mesa directiva. Por acá están acompañándonos una banda militar del heróico ejército de nuestra nación. Y ya están muchos de nuestros compañeros y compañeras diputados y senadores aquí en el recinto. Allá atrás es donde está la prensa. En este momento, pues los mezanines por la situación de salud están cerrados. Bueno, desafortunadamente perdimos la conexión con el diputado Hamlet Almaguer. A ver si logramos reconectarlo. Por algún momento te perdimos, Hamlet. Ya te tenemos de regreso. Bueno, pues ya están por aquí muchos de nuestros compañeros, Vicente. En algunos minutos iniciará esta sesión. Y con todas las pilas y todas las ganas para seguir avanzando en la transformación de nuestro país con la agenda legislativa ambiciosa y fundamental que está proponiendo el presidente de la República y nuestro grupo parlamentario. Así es que es un privilegio saludarlos esta mañana. Hamlet, antes de entrarle a la agenda, ¿cómo ves al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que no hay protección, ni complicidad, ni nada que se le parezca? Y en aras de la transparencia pide que se investigue a su hijo por el escándalo que han montado Claudio X. González, desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Loret de Mola y Broso desde Latinus. Y medios que han replicado esta nota bomba, entre comillas, por la casa en donde vive el hijo del presidente en Houston, Texas, como Aristegui Noticias. Dame tu opinión acerca... Yo reconozco que el presidente, congruente con lo que ha dicho, pide una investigación de su hijo. Primero, la congruencia con la que el presidente conduce este país es lo que permite que el 70% de los mexicanos estén de acuerdo con la forma en la que lleva su gobierno. Y él desde campaña lo había manifestado de esa manera, que incluso a personas cercanas como su propia familia podría, en dado caso, iniciarse cualquier tipo de investigación. Aquí una nota previa. El hijo del presidente no es un servidor público, no forma parte del gobierno, como en otros sexenios sí se usaba. El hijo del presidente tiene ya algún tiempo fuera del país, como se indicó hace un par de años, creo, cuando se mencionó que no iba a estar presente. Y haciendo esta distinción, que no es servidor público y no está sujeto, por ejemplo, a la normatividad en materia de austeridad, a mí me gustaría, porque también tienes mucho público en Estados Unidos y que nuestros compañeros de aquí de México también lo sepan, todo el mundo sabe que Texas es uno de los estados más baratos para vivir en la Unión Americana y por eso muchas compañías y personas que estaban, por ejemplo, en California, están mudando sus operaciones a Texas. Los precios de las casas en Texas son mucho más baratos, los precios de la renta son mucho más baratos. Por ahí subí un tuit en respuesta a algún periodista hace algunos días porque me metí a buscar en la zona de Goodlands en Texas, en Houston, al norte de Houston, cuánto cuesta una renta. Y puedes encontrar una renta de una casa muy grande, con mucho espacio y muchas facilidades en Texas, todo es muy grande, incluso los vehículos, las camionetas, todo es muy grande. Es incluso el estilo tejano, hay mucho terreno disponible. Y las rentas en esa zona pues estaban en 1.700, 1.800 dólares, que conforme a los salarios y los ingresos en Estados Unidos, pues en realidad no son tantos recursos. E incluso comparándolo con México, pues hay algunos departamentos en zonas medianas y medias altas de aquí de la Ciudad de México, que por ejemplo son más caros como la Roma o la Condesa o la del Valle. Entonces, pues la verdad es que es un intento de escándalo que ya fue zanjado. La propia compañía petrolera indicó que no era propiedad de la compañía el inmueble, era propiedad de un trabajador que tenía otro tipo de funciones, que no estaba involucrado con las operaciones en México. Y además aquí decirles otras cosas. ¿Qué persona de ingresos medios o altos en Texas no se dedica a la industria petrolera? Esa ciudad, la ciudad de Houston y el estado de Texas es un estado eminentemente petrolero. Yo creo que un porcentaje importantísimo de la población trabaja en eso. Es como si en otro tiempo fueran aquí a Minatitlán o a esa zona de Veracruz, pues obviamente todo el mundo trabaja para Pemex, o como si en los ochentas o noventas fuera... Creo que se nos volvió a ir el diputado Hamlet Almaguer. Ya está de regreso. A ver si... Me decías que es normal, hasta en Minatitlán la gente se dedica a trabajar en Pemex, en su gran mayoría. Correcto. Entonces, Houston es una ciudad eminentemente petrolera. El estado de Texas es un estado petrolero. Y hay muchísima gente que se dedica a la industria petrolera en esa zona. Es como si en los ochentas o noventas rentaras una casa en Detroit. Pues obviamente esa casa había una probabilidad muy alta de que fuera de alguien que trabajaba en una de las grandes empresas automotrices del país. Pero bueno, sesgan todos los contenidos. La verdad es que yo confío en que esta investigación, que por supuesto es sana y es buena, pues va a salir como lo que es. Es un intento de escándalo que en realidad no tiene sustancia alguna. Yo creo que las personas son libres de casarse con quien quieran. Para ellos incluso pretenden prohibir que algún simpatizante, digamos, del presidente tenga alguna relación afectiva o amorosa con una persona de nivel socioeconómico alto. Pues desde tiempos de la independencia hay héroes nacionales que apoyaron a la transformación con recursos y personas de nivel socioeconómico alto que siempre han estado a favor del pueblo. Entonces a mí no me sorprende que el hijo del presidente se haya casado con una persona con recursos. Está en todo su derecho. No te sorprenda que por ahí salga una investigación colgada con ganchitos de inferencia que digan que Deer Park fue comprada para favorecer a la nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya ve cómo se las gastan. Ya ve cómo se las gastan. ¿Dónde está la refinería de Deer Park? En Houston, Texas. Digo, yo soy muy mal pensado. Hamlet Almaguer, déjame preguntarte. ¿Cómo ves a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba que andan muy desencajados por el tema de la revocación de mandato? Veía que felicitabas al secretario de Hacienda por haberle negado los recursos que habían pedido extras para el proceso. Y bueno, pues ahora arremeten nuevamente con los miles de muertos que firmaron para la consulta de revocación de mandato se están tratando de agarrar con las uñas y dientes de donde pueden en esto que ya está claro, no quieren hacer, no están de acuerdo tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba a Hamlet. Están desesperados, están desesperados. Yo a través de este medio también quisiera reiterar mi agradecimiento al secretario de Hacienda por cuidar los recursos de los mexicanos que son tan indispensables en otros proyectos, proyectos nacionales de transformación, de infraestructura, programas sociales, cuestiones vitales para el país. Qué bueno que no le haya destinado un solo centavo más al INE. Hace algunas semanas enviamos una carta, un oficio del secretario de Hacienda solicitándole precisamente que negara estos recursos y a mí me da muchísimo gusto que lo haya realizado de esta manera, además de una manera tan detallada, fundamentada y motivada. Te voy a enviar el documento, por ahí se lo compartí a Cecilia. En una de las páginas finales es muy clara, la Secretaría de Hacienda en manifestar que muchas dependencias del gobierno federal están dispuestas a apoyar el ejercicio de revocación de mandato sin cargar gastos extraordinarios. Es decir, esto también tiene un costo. Que el personal de seguridad acompañe, que se presten las instalaciones de inmuebles que son propiedad del gobierno federal, que se limpien esas instalaciones, que se provean servicios el día de la jornada de revocación. Todo eso tiene un costo que, por supuesto, es asumido con los impuestos de las y los mexicanos y del tesoro que guarda Hacienda. Entonces, voluntad ha habido, voluntad hay, de quien no hay voluntad es de los consejeros de línea que no han decidido renunciar a sus privilegios. Y el tema de las firmas, pues es una medida desesperada más. El propio Ciro Murayama comete un error que es muy trascendental. Cuando se queja del oficio, dice, este es el nivel del poder ejecutivo federal. Ciro Murayama confunde el Ejecutivo Federal con la Administración Pública Federal. El artículo 80 de la Constitución, Ciro Murayama, dice que el poder ejecutivo federal, el supremo poder ejecutivo federal, se deposita en un solo individuo que se llama presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y esta es una tesis que fue discutida, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, desde la fundación, desde por ahí de 1800, más o menos, o algunos 20 años después de la fundación. Y es muy claro, los servidores públicos que pertenecen a la administración no son el poder ejecutivo. El poder ejecutivo solamente es el presidente de la República. Si tiene algún problema con los funcionarios, entonces que se vaya contra los funcionarios, pero no contra el poder. Esto solamente demuestra su ignorancia. Tantos doctorados para que no sepa distinguir una cosa tan básica como el poder ejecutivo, que es el presidente, y la administración pública federal centralizada en la que están todos los funcionarios de la Secretaría. Y sobre las supuestas firmas irregulares, a mí me gustaría decirte que de los más de 11 millones de firmas, se encontraron un porcentaje mínimo de supuestas inconsistencias. En este caso, creo que eran 17 mil y pico en el rubro que mencionas. Y esto sería algo así como el 0.01%. Es decir, el 99.99% de las firmas no tienen ese problema. Entonces, se está intentando llamar la atención con una cuestión notoriamente absurda, ridícula. A mí me gustaría llamar la atención, por ejemplo, es más grande el número, casi 30 mil credenciales, de personas que ya tienen la credencial vencida. Yo creo que en eso es en lo que tendría que centrarse Ciro Murayama. En decir, a ver, estas 27 mil personas quisieron apoyar el ejercicio ciudadano de revocación, pero lamentablemente su credencial ya estaba vencida. ¿Por qué no vamos a buscarlos uno por uno y a decirles, señores, miren, tu módulo más cercano es este? ¿Qué te parece si de una vez te tramitamos la cita para que vengas? Es importante que tengas tu credencial actualizada. Debería de estar enfocado en esa situación y no en intentar llamar la atención con otras cuestiones en las que además no aclara cuál de los promoventes fue el que presentó esas supuestas firmas con inconsistencias. Eso es importante, Hamlet, porque Ciro Murayama escribe en Twitter siembran firmas de casi 18 mil muertos. El 25% de los firmantes niegan haber dado su apoyo a la revocación de mandato. Por eso, para impedir el fraude y la trampa, se sigue necesitando un INE autónomo e independiente del poder. Oiga, don Ciro, pues se está echando el caballo encima, pero ¿y qué tal si esos 18 mil muertos los metieron, pero para que votaran contra el presidente en el proceso de revocación de mandato y estaban inflando sus intenciones? Por ejemplo, los de Frena. Ah, no, los de Frena son honorables. Los jodidos, los corruptos, en la burbuja de Ciro Murayama son los que respaldan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso hablo de un árbitro que no es imparcial, porque se han dejado mover por sus filias y fobias. Punto. Y precisamente, déjame también plantear, si me permites, Hamlet, lo que dice Lorenzo Córdoba, creo ya como resignado, la revocación de mandato va, aunque no nos hayan dado dinero, ya tenemos las firmas, y así lo dice, la revocación de mandato va, dice Lorenzo Córdoba, pues no hay de otra. O lo hacen, o están violando la Constitución. Correcto. Y si el INE falla en organizar este ejercicio, yo creo que la ciudadanía va a responder, la ciudadanía va a respaldar, la ciudadanía se va a movilizar el día de la jornada de revocación y va a buscar los centros de votación para poder participar. Y el tema de Lorenzo Córdoba, Isiru Murayama, pues mira, hay un viejísimo dicho que menciona, el que se enoja pierde, y yo creo que ellos ya se enojaron. Están muy molestos, están desesperados, y solamente están cometiendo error tras error, tras error. Hay que ver con qué salen ahora con el tema. Estamos teniendo problemas de conexión intermitente con el diputado Hamlet Almaguer. Me imagino que está siendo muy buscado en estos momentos y en ocasiones falla la conexión, pero te seguimos escuchando, Hamlet. Sí, disculpa, Vicente. Es por la concentración de conexiones que hay en este momento adentro del recinto. Hay muchos celulares y demás, entonces yo supongo que por eso falla un poco. Te mencionaba que es notorio que están desesperados Ciro y Lorenzo. Se manifiesta en cada uno de sus tweets, van cometiendo error tras error, tras error, tras error, pero la ciudadanía ya se dio cuenta de quiénes son y de qué lado están. Y esa misma ciudadanía es la que va a salir a respaldar al presidente de la República en el ejercicio de revocación y a votar en la jornada y se va a organizar para que este ejercicio sea exitoso a pesar del INE, a pesar de Lorenzo, a pesar de Ciro. Y todas estas cuestiones, Vicente, las estamos tomando en consideración en la Comisión para la Reforma Político-Electoral. Ayer tuvimos una discusión muy breve, pero muy interesante sobre los alcances que deben de tener nuestras autoridades en materia electoral. recientemente, por ejemplo, el tribunal determinó que ya se puede meter en la organización interna del Poder Legislativo y ya nos va a indicar cómo se debe de conformar, por ejemplo, la Comisión Permanente del Congreso. Ese es un tema que en este momento se está analizando al interior de la plenaria de Morena y en la Comisión de Puntos Constitucionales también estamos realizando un análisis sobre esta sentencia. Pero digamos que están este tipo de resoluciones una tras otra tanto en el Instituto como en el Tribunal y son cuestiones que se están tomando en consideración para buscar la democracia que queremos a través de la legislación en esta próxima reforma de gran calado que ya viene después de nuestra reforma eléctrica que en este momento es primordial. Déjame regresar a este tema porque se me había pasado mencionarte ahora que me dices que van a sesionar diputados y senadores, diputadas y senadoras en el Congreso. para iniciar ahora sí que las acciones que entre otras cosas nos llevarán a la discusión de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensas de estas campañas lanzadas por senadoras que debo de decir son las más mediáticas? Me imagino que tienen a muchos asesores y muchos bots y trolls contratados porque no lo entendería de otra manera. Kenia López Rabadán y Lili Telles dice Kenia López Rabadán hace una hora seré breve es mantenido pero de Pemex en relación al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si fuera un hombre refiriéndose así a una mujer ya las vería yo rasgándose las vestiduras por comentarios misóginos. Luego escribe ayer seré breve los corruptos de Odebrecht no tuvieron que casarse con nadie para llegar a Pemex. No son iguales son peores. Luego ayer en su contramañanera alberca gigante y mansiones gracias a la corrupción exigimos formalmente que se investigue la familia de Andrés Manuel López Obrador por enriquecimiento ilícito asociación delictuosa y tráfico de influencias. Morena persigue opositores de la Ciudad de México pero piden la senadora que se investiga la familia del presidente dice Lili Tellez por su parte mañana propondré en el Senado la creación de una comisión especial que analice las posibles conductas delictivas por parte de José Ramón López Beltrán hijo del presidente y su pareja por el burdo tráfico de influencias y conflicto de intereses en el escándalo Pemex Houston se debe explorar todas las vías legales tanto a nivel nacional como en Estados Unidos por violar las mínimas reglas anticorrupción y de códigos de ética de empresas extranjeras en relación con nuestras empresas productivas del Estado ¿no? pues tampoco le han servido mucho las clases de periodismo si es que tuvo alguna Lili Tellez porque ya toma como como verdad todo lo expuesto por Loret por mexicanos contra la corrupción y la impunidad y seguramente lo leyó lo escuchó con Carmen Aristegui dame tu opinión Hamlet de estas de estos legisladores y legisladoras del PAN que seguramente van a intentar ensuciar ensuciar el debate el discurso rumbo a los temas que verdaderamente son de gran calado como el de la reforma eléctrica si Vicente muchas gracias mira la realidad es que el conflicto de interés está en la derecha en los neoliberales y eso quedó demostrado por ejemplo por Guadalupe Correa en los foros de parlamento abierto con un análisis muy detallado me parece que fue el foro 7 o el foro 8 que está disponible en el canal de youtube de la cámara y ahí queda muy clara la red de intereses y la verdad es que esta jugada que están intentando para distraer la atención no le va a salir yo les quiero decir que estamos muy contentos cada vez las asambleas para la defensa de la iniciativa de reforma en materia eléctrica son más grandes tienen más asistencia y más participación de la ciudadanía y esto esto está tomando mucha fuerza y los ciudadanos saben de qué lado están sus legisladores lo dijo el presidente de la república hoy en la mañanera ¿cómo van a votar los diputados? ¿van a votar a favor de Iberdrola o van a votar a favor de la CFE? es así de sencillo Vicente discúlpame me tengo que despedir porque el presidente del congreso acaba de abrir la sesión solemne les agradezco muchísimo por su atención y estamos disponibles siempre para compartir con ustedes nuestro trabajo legislativo me encuentran en twitter como hamlet bajo almaguer y en facebook e instagram como hamlet almaguer que tengan muy buen día abrazo diputado muchas gracias y éxito en lo que se viene en esta sesión que inicia a partir de hoy como nos decía hamlet almaguer diputado federal de morena siempre comprometido con la audiencia de sin censura le agradezco su generosidad y su paciencia al diputado hamlet almaguer y suscríbete